El gobierno, gobernación y alcaldías de La Paz y El Alto acordaron implementar 30 camas de unidad de terapia intensiva para el departamento de forma inmediata. Ante el pedido de atender un inminente colapso en las unidades de terapia intensiva del departamento de La Paz, el gobierno, mediante los ministerios de salud y obras públicas, llegaron a un acuerdo con las autoridades del municipio de La Paz y El Alto y del gobernador en implementar 30 camas de forma inmediata. Se ha concretizado la entrega de 30 unidades de terapia intensiva esta semana para nuestro departamento de La Paz. Se va a hacer una segunda entrega de 60 unidades de terapia intensiva y va a haber una tercera más que está todavía en coordinación en la definición de cantidades, pero esto va a reforzar lo que es el hospital de La Portada, el hospital del norte y también el de Cotahuma que vamos a habilitar próximamente, como también lo que es el hospital del sur. En la reunión también se acordó una redistribución de los reactivos que llegaron al país, ya que anteriormente la alcaldesa de La Paz indicaba que serían destinados solo para dos departamentos del país, por lo que la ministra de salud habría comprometido un porcentaje para el resto de los departamentos. También se ha comprometido el tema de las pruebas, de miles de pruebas que están ya también en la ciudad y en el país y que se van a ir distribuyendo paulatinamente a los distintos laboratorios. Así que estamos, sí, satisfechos con esta reunión y se ha convenido en que vamos a volvernos a reunir el día lunes para precisar estas entregas ya a partir del mismo día lunes. Las autoridades nacionales y subnacionales acordaron que las primeras camas sean instaladas hasta el día lunes de la próxima semana como medida de emergencia. Gracias. Gracias. Gracias.